A bailar mi combia colombiana Sabroso Peínate y vámonos Vamos todos a bailar, la sonora ya llegó Tú te tienes que peinar, vamos todos a bailar Que claro suenan los cueros, la tumba y el llamador Tienes que apagar la tela, que la tumba ya empezó Peínate y vámonos María, peínate y vámonos 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 María, peínate y vámonos Baila mi cumbia Cumbia, cumbia Con la sonora de Maricocos Peínate y vámonos María, peínate y vámonos Vamos todos a bailar La sonora ya llegó Tú te tienes que peinar Vamos todos a bailar Que claro suenan los cueros La tumba y el llamador Tienes que apagar las velas Y en la cumbia ahí empezó Peínate y vámonos María, peínate y vámonos 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 María, peínate y vámonos Cabeol de Baila, peínate y vámonos Ella, peínate y vámonos María, peínate y vámonos Peínate y vámonos, María, peínate y vámonos Peínate y vámonos